2. Pese al normal abastecimiento de alimentos en medio de la cuarentena, varios productores del campo empiezan a enfrentar las duras y las maduras para sobrevivir. Tres sectores enfrentan serias dificultades económicas. Los productores de leche reportan una caída del 17% en el consumo de líquido. Los avicultores se han visto obligados a interrumpir el ciclo de producción por la caída en la demanda de pollo. Y los porcicultores buscan mercado para su producción ante la caída en el consumo. El apretón de cinturón en varios hogares está cambiando los hábitos alimenticios y de paso está generando problemas en el campo. Y una inflación que seguramente será negativa por tercer mes consecutivo.